Creo que los dos equipos se explodiraron, hubo un despegue enorme. El primer partido para mí fue muy exigente. Creo que terminamos bien en los últimos minutos del partido. Que ese yo, 20, 15 últimos minutos terminamos bien. Pero sí no me gustó los errores en los goles de ellos. Creo que lo hicimos nosotros más que ellos. Nos robaron una pelota en el primer gol cuando lo teníamos en la predefensa. Y el otro gol me parece que teníamos que salir a cortar ahí. Y nosotros sí nos costó un montón hacer los goles. Así que el despliegue y por el momento el equipo se vio bastante bien. Y creo que la exigencia del sparring no va a ser que mejoremos. Y el segundo tiempo también. Manejamos casi todo el partido. Mucha pelota en los palos. No hicieron un gol temprano y después no pudimos darle vuelta. Pero me deja el conforme rendimiento. Por encima del resultado. ¿Son errores puntuales los que hay que ver e intentar erradicar previo a la Copa de Oro? Sí, intentamos que nuestro equipo salga jugando. Y en los dos goles que intentamos salir jugando. Y nos dormimos ahí. En el gol también del segundo partido. Estábamos saliendo una mala entrega. Y ellos generaron un contrabolpe. Salió a chicar Benji. Y como estaba fuera del árbol le tiraron por encima la pelota. Pero me gustó mejor el primer partido. Se supone el equipo principal. Que tuvo un duro escoyo. Y con mucho pasaje lo superó. Lástima no supimos conservar el marcador. ¿Se confirma el partido amistoso para el día viernes? Sí, queremos otro más. Hoy ya jugaron todos 90 minutos. Eso es bueno. Y el del viernes queremos hacer un solo partido. Para alternar algunos 45 y otros un poquito menos. Estoy moldeando el 11 que ya más o menos tenemos en la cabeza. Y también con la llegada de Turcio. A ver en qué posición lo acomodamos. Y cómo viene él. ¿Ha solicitado algún rival en específico? No, no. Sí, de primera división. De primera división. No nos queda otra. Porque incluso llegaron un poco tarde. Porque imagínate. Si hubiéramos tenido estos amistosos antes. Quizá la lista hubiera tenido alguna variante. Creo que algunos, no sé. Después de la lista no lo vi tan bien. Pero ya está. Me imagino que nos va a servir esto como nos sirvió la primera vez. Jugar con el equipo local en vez de no jugar con nadie. ¿Y será la universidad? ¿O todavía está esperando confirmación de rival para el viernes? No lo tengo. Voy a hablar con los técnicos. Porque esto hay que hacerlo de técnico a técnico. Y como ha sido la costumbre de nosotros mismos buscar los amistosos. Profesor, pese a que no son juegos de carácter amistosos de corte internacional. ¿Se han desnudado algunas situaciones que el equipo nacional tendrá que analizar? Sí, sí. Gracias a Dios son pocas. La pelota aérea nos la atacamos bien. Y en la salida nos robaron balones que fueron goles. Pero también hay muchas virtudes. Hay muchas virtudes que yo sé que los equipos que no nos conocen se las podemos sacar ventaja. Profesor, ¿se espera la llegada de Víctor Turcios a un estadounidense?